Hola, buenos días. Mi nombre es Itzuriel Rojas y en la actualidad me encuentro estudiando una licenciatura en negocios internacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo 25 años y hablaremos de la preparación para el desarrollo personal. Comenzamos con decir que el desarrollo personal incluye las actividades que mejoran la conciencia e identidad. Además impulsan el desarrollo de las habilidades personales para un mejor uso de estas. En este proceso de transformación la persona adopta nuevas ideas y formas de pensamiento que le permitirán generar nuevos comportamientos y actitudes que dan como resultado un mejoramiento en la calidad de vida. Para que podamos iniciar este proceso es necesario estar en un grado de insatisfacción o satisfacción de la vida suficientemente incómoda. El requisito de mayor importancia es el querer hacer algo con la vida, además de querer salir de la zona de confort en la que nos encontramos. Es importante que en este proceso de desarrollo personal se tome en cuenta la conciencia de la calidad de vida que se tiene en la actualidad y visualizar la calidad de vida a la que se pretende llegar. Mientras las mismas creencias nos generan los mismos pensamientos y actitudes que a su vez se continuarán reproduciendo, los mismos resultados que ahora se tienen se tendrán en 2, en 5, en 10, en 20 años o más. Como dijo Albert Einstein, si continúas haciendo las cosas como siempre las has hecho, obtendrán los mismos resultados. Para que pueda darse este desarrollo es necesario que se aumente la autoestima del sujeto, las competencias personales, las laborales y desarrollar habilidades emocionales. Estos elementos nos serán de mucha ayuda para poder realizar esta transición de una calidad de vida a otra y nos permitirá adaptarnos a la nueva calidad de vida a la que se pretende llegar. Durante este proceso nos encontramos en un constante crecimiento y potencializador de nuestras habilidades, estrategias y herramientas, las cuales nos permitirán hacerle frente a los obstáculos que bloquean nuestro potencial y crear una vida más satisfactoria. También implica un compromiso con el autoconocimiento profundo, con el autoestima, la autodirección y la autoeficacia, etc. La cual nos aporta bienestar personal, familiar, laboral y social. Es muy importante que para este desarrollo personal exista una adecuada planeación de metas y objetivos por parte de la persona que lo está accionando, ya que estas serán las bases para una adecuada transición, de dónde nos encontramos y a qué calidad de vida pretendemos llegar con esta acción. Para concluir, es necesario que las personas estemos siempre al margen de esto, ya que nos permite salir de la precariedad por la que pasan las personas. Desestancarnos, solucionar problemáticas, hacer un cambio significante para el bien del personal y las personas que nos rodean.